Muy buenas a todos burdanes, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta a Destiny 2 donde en el vídeo de hoy, como cada fin de semana, os traigo la guía y localización de los exóticos de Chur además de la recomendación de estos por cierto, lo siento si es que me he tardado unas horas hoy en subirlo pero me he quedado dormido teniendo despertador a propósito y aún así me he quedado dormido también por cierto es mi cumpleaños así que me lo podéis pasar por alto estas horas que me he tardado hoy de más a menos estoy aquí, que es mi cumpleaños y no me pierdo a Chur tampoco en fin, para empezar tenemos el fusil de francotero excepcional Daric que tiene la ventaja asistente personal y hace que muestre datos importantes en la mira telescópica esos datos importantes básicamente son que resalta al enemigo básicamente no he notado nada mucho más extraño, ahora lo probaremos por cierto también al activar asistente personal el arma mejora la adquisición de blancos y provoca más daños en los tiros a la cabeza, lo cual va genial para jefes en PvE después tenemos el radar de Zopeinco y creo que no es la primera vez que lo trae así que supongo que lo conoceréis todos este proporciona un radar al apuntar con cualquier arma, puedes estar apuntando con cualquier arma y seguirás viendo el radar lo cual te asegura aún más en la vida básicamente porque muchas veces en Crisol nos despistamos del radar cuando nos quedamos apuntando y sin darnos cuenta nos vienen por detrás o por los lados y hacedme caso que este es de los mejores exóticos que puede utilizar un cazador en Crisol, al menos desde mi punto de vista luego tenemos equipo bélico Actium para Titán este tiene la ventaja enlace con carga automática que recarga constantemente una parte del cargador del rifle automático equipado con las reservas y esto se nota un montón así que si os molan los rifles automáticos o queréis jugar con rifles automáticos en un momento dado este es el mejor exótico que podéis llevar porque no para de cargar el rifle automático bueno, si tiene una velocidad de recarga normal, que no esté mal, que sea rapidita pues supongo que no necesitaréis tanto este y sería mejor que aquí paséis otro pero como os digo se nota mucho la velocidad a la que recarga las balas en el rifle automático y es más constante y más frecuente de lo que yo pensaba al menos, ya me diréis vosotros cuando lo probéis y finalmente en cuanto a exóticos de armadura tenemos Ojo de Otro Mundo que tiene la ventaja enlace cerebral y hace que resalte a los enemigos prioritarios y mejore la velocidad de regeneración de las habilidades de granada cuerpo a cuerpo y grieta y se nota mucho, va genial, tanto para PvP como para PvP sobre todo porque lo de marcar a los objetivos prioritarios, marcarlos, es muy útil la verdad parece que el cazador tiene un casco que hace lo mismo, solo que solo hace eso en particular es como que este hace esto y además también te carga las habilidades y ahora vamos a apuntar un ratillo con el franco, vamos a pegar un par de tiros por ahí para que veáis como funciona a ver, si no me quiere molestar mucho el Minutauro ese bueno, un poco para que veáis el tipo de retroceso que tiene la estabilidad esa manera de resaltar los blancos que tiene, no es nada del otro mundo tampoco pero es un detalle que viene bien y bueno, como veis los críticos que pega son duros es un buen franco para darle a jefes principalmente por la ventaja que tiene de causar más daño con headsets y eso y bueno, guardenes, eso ha sido todo por cierto, también podría realmente probar los de armadura es decir, podría probar todos los exóticos de Chur cada vez que los trae para, no sé, para hacer el vídeo más completo y para salir de dudas en cuanto a algunos que tengáis sobre cómo funcionan los exóticos y eso creo que estaría bien, ya me lo diréis en los comentarios para los próximos y ahora sí, guardenes, espero que os haya gustado el vídeo y os haya sido de ayuda, a ver si toco un exótico aquí creo que pueden tocar, vale, o sea, sé que es un cofre de los más cutres pero en todos hay probabilidades en fin, guardenes, espero que os haya gustado el vídeo os haya sido de ayuda, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!